Música Bueno, holis, y acá estamos en un nuevo capítulo de Anecdotario y bueno, hoy nos vamos a referir a algo que viví hace pocos días y que, bueno, crea una anécdota instantánea, digamos Fue ahora, más o menos, el año pasado, que vino una persona y vino con una remera con el símbolo de Ruival Ruival era una marca de juegos, es una marca de juegos pero que, bueno, hoy está muy fuera de moda los chicos todos agarran celular, hasta los grandes agarramos el celular ya no jugábamos juegos de mesa, es muy raro, pero existen y entonces le pregunté si pertenecía a la vieja empresa y me dijo que sí, con juegos muy famosos y tal es así que me regaló uno de estos para poner los planos un anotador rígido con el símbolo que es inconfundible apenas le vi la remera con este símbolo, no podía menos que preguntarle pero bueno, eso no sería nada si hará más o menos 15 o 20 días se presenta a un señor mayor, él, con un albañil que quieren encargar una mesada, qué sé yo le dice, bueno, estoy de acuerdo con el precio, qué sé yo bueno, me da el documento para hacer un débito y ahí leo otra vez el apellido Ruival entonces le digo, bueno, constaté que la tarjeta y el DNI eran lo mismo y le pregunto Ruival como el de los juegos soy el de los juegos, me dice soy el dueño de la empresa claro, un hombre mayor se lo veía y qué casualidad uno se empezó a agarrar como una bueno, los de nuestra época somos así como una pequeña emoción por estar frente al inventor de tantos juegos me contaba que se sentaba en el tablero dibujaba los juegos y después los pasaba a fábrica donde se hacían los tableros, todo fue parte de mi infancia y de la infancia de muchos que jugaban estos jueguitos el más conocido, me acuerdo y que me encantaba jugar era el Uno que ahora se reeditó creo que lo venden en los kioscos de revista pobre los kioscos que no venden un diario ni de casualidad entonces, bueno puede encontrar su juego el Buraco el Juego de la Oca un montón de juegos infinidad de juegos que uno tenía y bueno, que hoy ya prácticamente no están siendo usados y la verdad que bueno lo saludé le dije, la verdad un gusto fue parte de mi infancia bueno y tal es así que bueno el señor volvió y me regaló un juego que se llama Dígalo con lápiz está envuelto al vacío o sea, está totalmente nuevito la verdad que es una emoción encontrarnos con estos personajes y saber que también es de mi barrio es del barrio de Flores el señor vive en la calle Camacuá somos la verdad que un crisol de genios el barrio de Flores tenemos al Papa tenemos a Art a Roberto Art y tenemos a Ruival también que vive cerquita de donde vivía el Papa el Papa también primera casa fue creo en Varela al 200 después se mudó a Camacuá al 500 que fue donde vivió los últimos años y por ahí vive Don Ruival también el nombre del juego y el apellido del juego diría yo así que bueno esta es la anécdota de hoy de cómo nos podemos encontrar por casualidad hoy es un señor de 89 años pero está perfectamente de cabeza y de físico así que bueno les quería reflejar esta hermosa anécdota que me trajo mucha emoción nos vemos la próxima chau ¿Qué? ¡Gracias!